Canala presenta Mostranos tu arte en el Quinquela ¿Ya notas que estoy temblando? Descubrí el talento de 20 artistas emergentes Es una oportunidad increíble Pintura, escultura, fotografía, ilustración, collage Una exposición colectiva donde la creatividad es protagonista Perfecto Mostranos tu arte, la galería de Canala En el Museo Benito Quinquela Martín Del 16 al 31 de marzo de 2019 Entrada libre y gratuita ¡Gracias!